después de un rato el juego se vuelve bien fácil el fallout a ver dice hola Skiz, espero te encuentres bien, gracias Iba Lightseer te acabo de conocer hace una semana y veo que eres bueno dando consejos además de tocar temas un poco profundos mira viejo, en realidad mi directo, los directos que yo hacía eran sobre los mejores instrumentos de cocina pero como, no manches me va a matar pero pues la gente empezó a pedirme consejos de la nada y pedirme que hablara de ciencia y esas cosas, así que es lo único que me quedó adiós amiguito no, o sea, no es cierto, pero me da risa decir ese tipo de cosas a ver, vamos a ver Skiz, perdón la pregunta ¿era villano favorito de Spider-Man? mi villano favorito sin duda alguna es el Dr. Octopus ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!